Mi cuerpo pide calle, fue calle yo le di, yo no aguanto esto y por eso voy a salir. Mi cuerpo pide calle, fue calle yo le di, yo no aguanto esto y por eso voy a salir. Mi cuerpo pide calle, fue calle yo le di, yo no aguanto esto y por eso voy a salir. Mi cuerpo pide calle, fue calle yo le di, yo no aguanto esto y por eso voy a salir. Aquí estamos locos toditos, aquí estamos locos toditos. Aquí estamos locos toditos, aquí estamos locos toditos. Que tú quieres que te diga 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 Ya, lo que estoy es loco y ya Aquí estamos locos, dos vitos Aquí estamos locos, dos vitos Ya, lo que estoy es loco y ya Aquí estamos locos, dos vitos Aquí estamos locos, dos vitos Ya, lo que estoy es loco y ya Aquí estamos locos, dos vitos Aquí estamos locos, dos vitos Ya, lo que estoy es loco y ya Aquí estamos locos, dos vitos Aquí estamos locos, dos vitos Aquí estamos locos, dos vitos Una nube y no se va 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 Pero que tú quieres que te diga Pero que tú quieres que te diga Que tú quieres que te diga Pero que tú quieres que te diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos locos toditos 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 Aquí estamos locos toditos